La recibimos a ella, hacía mucho que no venía al piso con esto de la pandemia. Entró y dijo, hace dos años que no vengo, nuestra amiga Cata Granel de Reinventar Tandil, bienvenida aquí a Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, gracias por invitar, siempre. Por favor, claro, porque no la teníamos en piso, pero sí, es continua invitada. Cada vez que hay que manguear algo, estamos acá con las Informadísimas. Bien, bueno, 2494062800 es la línea de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y nos das otra recomendación y ya vamos con Cata, así arreglamos una cosita. Vamos a hablar de calabaza, porque hoy, mira, con calor, qué bueno poder comer algo rico, sano, diferente y bien fresquito, como las ensaladas premium de calabaza. Por ejemplo, la pacífica, que trae salmón ahumado de producción propia, palta, rúcula, huevo duro, cuscús, cebolla morada, tomate, maní, garra, piñadas de quinoa. También podés optar por la ensalada langostino, que trae arroz, langostino, zanahoria, palta, palmitos y salsa golf. Y también una muy recomendada, como es la tandoori, que lleva lentejas, choclos, morrones asados, pollos, cuscús y perejil. Estas y muchas otras variedades las encontrás en Calabaza, Belgrano y Roca o en Calabaza Centro, MITRE 5800. Ahora sí, te saludamos nuevamente, Catalina Granel de Reinventar Tandil. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo están? Y bueno, muchas gracias siempre por invitarnos a estar o en la virtualidad o, bueno, ahora presencialmente. Gracias por apoyar siempre a Reinventar Tandil. Bueno, por favor, y muchas de las últimas convocatorias, Cata, tenían que ver con, bueno, una campaña por la cual ustedes estaban recaudando fondos para el cerco perimetral de lo que es Reinventar. ¿Cómo vienen en ese tema? Bueno, Reinventar Tandil es una asociación civil sin fines de lucro que, bueno, trabajamos hace 16 años a una cuadra del barrio Las Tunitas a través del hockey, que, bueno, que se educa a través de un deporte, ¿no?, y se hace un taller de valores. Bueno, lo que queremos hacer ahora es hacer un cerco alrededor de toda la cancha y el Zoom y los vestuarios, donde se hace el taller de valores. Y, bueno, ese cerco es para proteger a los niños y adolescentes, porque hay un espacio bastante amplio entre la cancha y los vestuarios. ¿Porque cuántos chicos se están yendo actualmente? Más o menos 50, rondamos los 50 entre 5 años y más de 23. En realidad ya tenemos una de las chicas que empezaron en la adolescencia, a Yelén, se está por recibir contadora. ¡Ay, qué lindo! Sol también se está por recibir contadora, que vive justo a tres cuadras de la cancha. La familia tiene una verdulería, digamos, son familias que, bueno, se acercaron a través del hockey. Y hoy, con este convenio que tenemos con el Banco Galicia, tuvieron esas becas universitarias, que, bueno, tenemos 18 chicos que se están por recibir. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo poder ver todo ese proceso, ¿no?, porque empezaron de rechiquitas, bueno, hoy ya recibiéndose con un título universitario. Y todo esto que las congregó, que las aglutinó como un deporte, que la verdad, bueno, para ellas es genial, porque también lo ganan en salud. Claro. Es lo que uno, como profesor de educación física, ¿no?, dice, el deporte te da salud, alegría, te da amigos, te da vida sana, ¿no?, previene. Entonces, bueno, lo bueno es eso, la visión del futuro de poder estudiar, porque uno, cuando empezó con ese proyecto, cuando comencé... Ustedes siempre estaban, que se saquen buenas notas, que vayan bien en la escuela, siempre apoyando eso. También muchos van a viajar, bueno, aquellos que les haya ido bien en la escuela, como un apoyo muy importante hacia también el estudio y los valores. Claro. En realidad, también con la pandemia no se pudo realizar el viaje el año pasado y las chicas hicieron el esfuerzo de donar, ¿no?, hacia el hospital, hacia las damas del hospital Ramón Santa Marina, un ecógrafo. Y bueno, y este año, que tampoco íbamos a viajar, les vamos a dar la noticia, porque estamos haciendo el cerco y es un costo muy alto, de un millón y medio, pero la verdad que nos daba un poco de pena que no viajaran y como ya se puede, vamos a ir a Necochea a pasar el día, el 4 de diciembre. Así que bueno. Ah, bien, bien. Acá cerquita. Porque hay chicas que no conocen la plaza y bueno. Claro, claro. Cata, creo que la última vez que charlamos, estábamos haciendo fuerza para que pudieran correr los palos de luz que habían quedado justo, digamos, en la zona delimitada. Los llamados que hicimos. Nosotros estuvimos llamando, insistiendo. Bueno, finalmente, ¿qué pasó con ese tema? El día de ayer se realizó una donación total a través de la empresa de, bueno, de servicios eléctricos de Tato Medina. Bien. Yo, en el medio de todo el... Aplausos. Aplausos para Tato Medina. Hay mucha gente de Tandili y muchas empresas, amigos anónimos, como donaron así los 500 mil pesos, la Barraca Santa Marina, también el municipio, Belauzarán. Hay muchas empresas que están acercándose así anónimamente y dicen, bueno, colaboro con el movimiento este de los palos que ayer se realizó. Y la verdad que una alegría inmensa porque es como haber empezado la obra. Entonces, estamos muy felices. Los primeros pasos. Que lo sacaron, bueno, y ahora van a empezar a acercar, llegar. Ya, claro, el lunes vamos a hacer ese movimiento que tenemos de sacar también el alambrado de ese lateral para poder empezar a acomodar el terreno para que se pueda nivelar, ¿no? La idea es comenzar la semana que viene, ¿sí? La idea sería esa. Estamos con la empresa El Progreso, que es con la que contratamos, que se haga la obra para que sea todo bien clarito. El que quiera donar puede tanto realizarlo a través de reinventar o ir al Progreso y decir, dono para reinventar Tandil. Así que nosotros tratamos de hacerlo todo bien con, digamos, claro. Todo transparente. ¿Y cómo vienen con la recaudación, con el dinero? Y ya no nos queda mucho. En realidad para mí, si 900 personas ponen 500 pesos, ya estamos. Quedan 450 mil pesos. Bien, bien, vamos, tenemos un tironcito. ¿A dónde hacen la donación, Cata, o dónde llaman? Pueden, mi teléfono es 2494-489835, o a través del Facebook de Reinventar Tandil, comunicarse, o también directamente ir a la empresa y decir, dono hacia, que El Progreso está en visitaria, dono al proyecto de Reinventar Tandil y directamente ahí no hay problema. Es una empresa familiar, en Pasteur 41. Pasteur 41, perdiendo. Que agradecemos también su predisposición y sus ganas de comenzar tan pronto, ¿no? Porque nosotros estamos ahí... Ansiosos, me imagino. Me imagino con todos los chicos. Bueno, y esto una vez que arranca, ¿en cuánto tiempo crees, Cata? No, ellos ya están realizando todo lo que serían los planchones, pues son dos planchones y después alambre tejido, que ya lo compramos en la Barraca Santa Marina. Muy bien. Entonces ya están realizando los planchones y solamente hay... Y ir y colocarlo, se hacen en menos de 30 días. Ah, buenísimo. Lo más increíble es eso, el cuidado de los niños y que, bueno, que sea como algo barrial, ¿no? Algo abierto, que se vea desde afuera, que pueden jugar gratuitamente al hockey y que tienen una visión de futuro. Eso es lo más lindo de todo esto es las chicas, antes era que vayan a la escuela y ahora es voy a seguir estudiando. Claro. Hoy dos... Diez y ocho estudiando en la universidad es... Eso es maravilloso. Hoy dos chicas de las Pumas son las dos que serían las profes, ¿no? Con un profesor responsable, recibido, que es Leandro, pero Agustina que empezó a los siete años y Melanie que empezó a los siete, ocho años, hoy son las profesoras que le dan clase a la chiquita. Así que eso es el fruto. Qué lindo, qué lindo, qué emoción, ¿eh? Que las vimos crecer acá. Sí, por supuesto. Se emociona Cata y bueno, no es para menos, son muchos años, son muchos años, Cata. Era tan jovencita, empezaste con ese proyecto que decíamos, qué alocado ese proyecto. Sí, y recién recordábamos algunos que estaban también, que Cata los había capturado, ¿no? Y bueno, la verdad, la licitación está bien. Sí, lo lindo es el amor, el amor que la gente también te transmite, por eso uno continúa. Claro, esa es. Seguro. Bueno, a donar, a seguir donando entonces para poder terminar el predio. ¿Y cómo, vamos a recordar cómo, Cata? Se puede hacer una transferencia, nosotros tenemos un flyer que, bueno, está en el Facebook de Reinventar Tandil. Sí. O bueno, a través del Facebook, del Instagram de Reinventar Tandil, o si no, directamente ir a la empresa del Progreso, Pasteur 41, y decir que dona hacia Reinventar Tandil. Perfecto. A través del teléfono mío lo podemos compartir también, 2494-489835. Agradecer a todos los que colaboraron y los vecinos que las miran a ustedes y nos llaman y nosotros, los vecinos de la misma cancha, que dicen lo que vimos, cómo va avanzando el proyecto. Qué lindo también para todo el barrio, ¿eh? Así que, Cata, te agradecemos muchísimo y vamos por esas 900 personas con 500 pesos. Exactamente. Vamos, vamos, que hay que terminar este hermoso proyecto que continúa y cada vez mejor. No, 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 no